Tore, necesitamos levantar sí o sí el compound, brother. O sea, ponte tú ahora a hacer los muros. Vale. Y dejamos eso listo, ¿sabes? Por si vienen a raidearnos, ya tenemos las torretas, que tengamos los muros. Ahora voy a poner los molinos y que vengan si quieren, tío. Volca, nos van a dar uno, dos, tres, cuatro... Muchos, ¿eh? Vienen, 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 vienen. ¿A raidear? Sí, sí, sí. Seis. Son muchos, ¿eh? Van a subir, ¿eh? No, raidean, no raidean, bro. ¿Sí? Sí, sí, tengo cooldown y hay puertas abiertas. Ah, no, no, no. Están rompiendo las torretas, bro. Van a romper las torretas. ¿Llevan mucho encima? Pongen algo de piedra. Bro, me están disparando a mí desde China, tío. ¿Tú crees que eso nos quieren raidear a nosotros? 100%, pero si nos pillan con camas buenas, taquillas y demás, no pasando los muros. Mientras viene Volca, voy a ir a pillar sulfurito, gente. Acá. Pueden ser esta gente. Wow, mira esto la azufra, hermano. Pero ha defendido, ¿no? No tengo muros. No tengo muros. Ni sé dónde está. Vale. Muerto. Lo maté y me ha tirado bondes. Voy a campo en una casa que acaban de raidear con muchos misiles y van a salir ya mismo. Vale. ¿Quieres que vaya para allá? Ponte Vision Nocturna y ven, sí. Y hay una casa también. Full shitty. Un par de pepillos. Y el pavo tiene MP5 y demás. Puede ser profi, ¿eh? Vale, pues vamos también. Vamos a ver si le rascamos esto a algo, bro. Que van con aquilla y todo. Uy, ahora estoy escuchando satchel, ¿eh? Me parece a mí que el objetivo se cambia, ¿eh? Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Voy para los satchel, loco. ¿Vienes? Sí. Vision Nocturna, silenciador. Puede ser locura, ¿eh? Voy para allá, voy para allá. Había otro buscando también, ¿eh? Ese te estaba buscando. Dos en el techo. Uno muerto. No veo, bro. Ni con la Vision Nocturna, tío. ¿La 2K? Otro muerto. Otro muerto. Sí, me falta... Me falta un Hazi, tío. Estoy llegando, ¿eh? Hazi tiene linterna. Como me apunte... Me deja ciego. Otro muerto. Estoy llegando, ¿eh? Vale, la casa con botas. Medio cuadrante. Semi, Vision Nocturna y Jaringa. Pulcha pita. Estoy detrás tuya casi, ¿eh? ¿Esa es la casa? Sí. Muerto, muerto la puerta. Vale, ¿equipado? Sí, sí. Cabeza de lobo. Vale. Va a abrir, yo creo, ese, ¿eh? Ha caído el cuerpo aquí. Cúrame, cúrame. Está aquí. No, no, no lleva una... No tiene nada. Sí, le he cogido yo el semi. ¿Ah, sí? Está aquí, está aquí. Pues no lleva ni bala. ¿No? No. ¡Hija de p***! En el bus. Al lado, al lado de la rama. Son muchos. Hay dos o tres más. Creo que las matar que te ha matado a ti, ¿eh? ¡Oh! Dios, qué susto. No tengo saco allí, ¿eh? Apáñatelas. Lo he llevado, bro. La han matado, la han matado, la han matado. ¿Otro muerto? Puedes venir, ¿no? No, no, ya no puedo. ¡Uf! Voy a aportar un arma del suelo, tío. y puede que otra me voy tu arma también falta, ¿no? sí, bueno, yo tenía dos semis tres semis tenía yo yo me había dado uno ¿dónde te mató? en el bush, en el bush, al lado de la rampa vale, ¿otro semi? me he irritado me he looteado pero te pillo un semi del suelo vale me voy para casa, bro, llevo muchos semis habría que pegarse una reciclada, ¿eh? sí mini, a un faro y hay que preparar un raideos ya, ¿eh? o sea, no tenemos ni armas no tenemos nada vamos a ir por el delampi, que te digo yo ese va a tener cosas ¿lanzapepos tenemos? sí caja de boom con los pepos ¿hago algunas explotas? mmm, hazla estaría bien ¡eh, eh, eh, eh! yo quiero salir ¿desordena, desordena? desordeno, desordeno creo que está aquí dentro de este compón, ¿eh? pushing, I'm pushing aquí hay un tío muerto ¡hola, vulca! ¿qué? petao ¿de qué? de farmeo pues así irá el otro, ¿no? así irá, sí, sí era el que te he dicho yo elampi que yo te he dicho se ha ido corriendo por ahí pues lo he visto yo por aquí, tío sería otro pues no lo sé, igual son dos empis soltamos aquí rápido y si quiere podemos ir a hacer el raideo que vamos equipados y me llevo un poquito de madera me voy a llevar plano martillo algunas puertas para asilear madre mía ¿no serás tú un profesional? no, brother estás jugando con el mejor bueno después de mí, claro eso por ahí ¿sabes que se abre? delante, delante, delante ¿dónde? en el árbol en 30 se ha parado, ¿eh? se está pelando al oso, ¿eh? se lo está comiendo déjalo que lo pique entero eso es comida vamos a hacerle el indio el indio, loco yo le pegamos, chas hostia le quito la grasilla vámonos ¿cuál es la base? aquella más pa'lante, ¿no? el tío se ha tenido que quedar aterrallado en la marca roja en la marca roja, bro, ¿no? sí, en la marca roja espérate, vamos a ver dónde tiene la bajada déjame a ver si tiene una puerta de garaje lo extraño dime es que tiene una escalera puesta en la puerta principal y piña en la pizza obvio, ¿no? es solo, bro piña en la pizza que asco es que es terrorista, tío dónde tiene la entrada entra por aquí yo creo que está aquí la bajada sí, pero tiene Honeycomb la bajada, ¿no? aquí, brother ahí chuscale, chuscale, chuscale me voy a meter cuatro ahí, ¿vale? estoy en el 2x1 ya, explosiva O dejad, meto un pepo y lo abro todo Ya está A uno de vida O lo rompo a bala Rompe la bala El armario lo chequeo un poco Es él Vale Profi Profi Pongo un armario Vamos a ver arriba, a ver que hay Deja aquí los pepos, ¿puedes poner un saco? Sí Estaba ahí, ¿no? El dueño Pues yo no sé si es el dueño o no El dueño Pero el susto desde luego me la pego ¿Los tres pepos de la caja son tuyos? Un AK aquí, brother ¿Los tres pepos de la caja son tuyos? Sí, son míos Lo he dejado para salir Digo, Dios, que le hemos quitado tres pepos también ¿Una quita tiene? Sí Bueno, ha sido muy profi, ¿eh? Llénate y me llena No hay nada arriba, ¿no? Sube, ¿eh? Sube, lo ves 500 de pólvora y el AK todavía arriba A Huilda, si es él Sí que es él Tiene escopetilla, balas rojas Llévatela para la roja Que nosotros la usamos mucho En los piolés nos viene bien Y ya está, ¿no? Aquí se ha quedado una puerta 30 de vida ¿Es la bajada o qué? Se ha dado la bajada Los compitos bien Maderita, ropita Muy bien ¿El armario tenía cositas? Sí, ahí lo tiene el armario Y quedan cosas ahí que no en el suelo No, no se nos queda nada ¿Cuál es el plan, brother? El plan, vamos a ver una base para raidearla O podemos sacar las tarjetas y hacernos petros también He puesto todas las escopetas aquí, ¿vale, Tore? Mira ¿Dónde? No, no veo Aquí Aquí, aquí Mira, tienes aquí, tírate aquí Tienes abajo escopetas con balas A la izquierda ropa que sobraba Y arriba el carbón ¿Ok? En esta todo farmeo Y allí arma y ropa Y esta la tenemos para cuando vayamos llenando Pues ya vemos de qué le vamos metiendo aquí En la primera no hay nada todavía ¿Sabes? Pues vamos a coger el mini y picheamos si quieres las bases Venga Y, ah, vamos a un faro Vamos a aprovechar para reciclar Y vamos a comprarnos cuatro motopicos A ver si venden test puro Y nos vamos a pegar una farmeada Que no va a tener sentido Y esta noche se viene un pedazo de raideos Más uno en el chat ¿Sí o no? Un metrito va a tocar hacerse Que lo sepa, ¿eh? Uno muerto Ahí otro Te trae un chártel Muerto también Está ahí en el techo, ¿vale? Vale Están picando, bro ¿No lo has escuchado? Muerto otro, muerto otro Te pusiaba un lobo Buena, bro ¡Uh! ¡Uh! No lo he escuchado yo picando ¡Uh! Voy para casa ¿Dónde vas a matar otro, bro? Ahí, abajo de ese risco Ah, lo veo Se acaba de morir ¡Hola! Tienes que salir, bro ¿Sí o qué? Sí, sí, sí Ni lo toco Pa' que lo vea Pues... Pues que llevo los compos, bro Ah, pues espérate Va aquí y vuelvo yo ahora Quédate ahí arriba, ¿eh? ¿Qué tenía? Pues full compos 160 de tela ¿En serio? Mm Venían de la Arctic, bro Súbeme los compitos, brother Vale Espérate, va que tengo de aquí, ¿vale? Sí, déjalo Y voy y cojo lo que queda Recuérdame cuando vuelva Que ponga las torretas, bro Que han roto tres, tío Han roto tres los cabrones Sharita se llama ¿Eh? Ya te pusheas Mete el metal y el azufre En la caja del metal Para que se vaya quemando todo Che, mi amo Cómo le gusta mandar, ¿eh? Yo creo que se pone cachondo y todo Nadie nos compra los 30 diésel, tío Es que no... Por lo que sea Se los doy por 5 de HQ cada uno, tío Mira, un T puro 80 de petróleo No, pero... Bueno, 80 de petróleo Nos renta, ¿no? Sí, sí, sí que renta, sí Si es que venden diésel Por... Un diésel Un muelle Te voy a dejar en el faro Le voy a dar una pasada Y te dejo arriba del todo, ¿vale? Para que me cubras Vale Que la gasa me ha dado, tío ¿Ves, gente? Hay una barca ahí Hay fules en la casa esa de ahí alante ¿Fules? ¿Dónde vas? No yo ahora Sí, sí, me acabo de meter mocha WTF Cúrate, cúrate, brother Te voy a recoger, ¿vale? Me ha pegado otra mocha Con L96 173 metros ¿Qué tienes encima, tú? Nada, Thompson Ya te estás looteando Ya hay un mini allí, bro Qué asco, Dante No hay nada Ya ve que sí te has looteado Madre mía, brother Toma Me quedo yo en este Y tírate tú para abajo Toma Toma Recicle ahí Salta aquí a la escalera Coge la de esta Y salta a la escalera Salta ahí a la escalera ¿Para qué tira eso para abajo? Pero es uno de tela Ah Era para ver si llegaba Me c... Tu padre, Volca ¿Qué pasa? ¡Que me he tirado! He comprado dos puros de farmeo De ore ¿Quiere que coja uno de madera? Que lo he visto por 15 Ni te rayas con la madera Que tenemos una caja de carbón entera Y podemos quemar tranquilamente Metal O sea, si falta un alineado Los pillo Yo otro tiro Píramelo ¿Y cuántos craps tienes? 3, 2, 91 Toma Coge lo que te tiro de scrap Píralos Y cómprate todo a un motopico Todos los que puedas Me va a dejar a uno Dos No, dos Si yo tengo otro Ya tenemos tres Y tenemos tres de farmeo Perfecto Gracias Para hacer otro raid Yo haría un raideito, brother ¿Qué va a ser? Buscamos En mínimo andando Hay algunas bases de madera Me voy a sacar los molos Que hay 11 molos Vamos a raidear Todas las bases de madera Que haya por la zona Vale Pues mira, para empezar Aquí tienes una Azufre todo Si vamos sacando azufre Pues eso que nos vamos llevando Mira, aquí hay una Full entera también de madera La de la casa, ¿no? Dale a esa Tiene el marco de la puerta 100 En este Es que está en decay de piedra Sí Dejala que se caiga Vamos a una huerta Vale ¿Reideamos esta? Espérale Este tiene 7, 8 AK dentro, loco Mira el armario donde lo tiene Tiene doble puerta ahí Los chicharreros, cuatro techos Dos puertas ¿Cuántos son por los techos? Cinco Ya que cinco Tendrían que volver a hacer el juego Claro Es que eso es lo que tienen que hacer Las puertas son más baratas, tío Depende ¿Cuántas puertas son? Dos Me da, me da Marta Pues no se ha quedado bien la llama, tío No, es que son dos molos Aquí, aquí, aquí Con escopeta Me ha matado Cuidado con el de la base ahora No te puedo balear, bro Me va a matar Ahí, está en la ventana, bro Está en la ventana Te va a disparar Uno, sí No puedo balear, bro Remata a él de la escopeta A ver si no te va a levantar Y te va a hacer una tragedia No puedo Hola, Borca Amigo Hola Adiós Hasta luego Mira que me quedaba ahí segundos Le he metido mocha Y me ha dejado 20 de vida Este tío no Me va a matar, ¿eh? Ya Yo he reiniciado Para lo del buffer este Para ver qué tal, bro Pero va mal Porque hay muchas bases, brother O sea, es que hay demasiadas bases, tío Mi colega lo humilde Está el same asqueroso Y la divino Es probar Cada uno le funciona una confi, ¿sabes? Bro, yo no sé Uno de rendimiento sería God No sé cómo este tío corre tanto, loco Que me ha pillado hoy casi, ¿eh? Yo necesito calentar Bro, tengo radio perfecto Y standoff 100% Profi O sea, si no es profi Me regalas 5 sus No, me la regalas tú a mí Y si es profi Me regalas 10 Por calearte un buen raideo Veis paso techo Y si, 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 si Te vienes con pepo Es aquí al lado Se ve desde aquí la casa Vale Voy a ir haciendo explot Y algunos pepos más Y me da Y se muere Se ha muerto una bala Vamos a echar triple uno aquí Muerto Hago algunas F-clos A Huilda Con P2 ¿Cuántos pepos me llevo? Qué guapo A Huilda En el huertecillo de abajo Me ha salido con P2 Y ahora me ha salido en el techo Con AK Mira, 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 bro ¿Estás viendo la casa? Sí, sí Tiene Esto Te digo una cosa 9 tienen la culpa Lo saben, ¿no? Esto, bro, primero Mira, para eso Hay que meterle cooldown Es duro Si quieres No llegamos, no llegamos No vamos a llegar Te doy dos escaleras Y súbete al anillo Y lo ves Y le petamos un costado del anillo Que dan núcleo No llegamos, no llegamos, brother No vamos a tener ¿Vamos? ¿Le vas a tirar? Mira Yo creo que no vamos a llegar Súbete al anillo ¿Te has matado? Sí Tiene cooldown dentro de la base Por las escaleras Mira, ven ¿Tiene linterna? Dame la de vez No Ata, tiro Sube ¡Ay! Tiro ¿Te has pillado? Sí Mira, abajo de piedra En núcleo, ¿lo ves? No sé ¿Cuántos pepos tienes? Llevo 13 Mira, aquí veo garaje ¿Le meto aquí? Piedra ¿Y el garaje? ¿Le meto ahí? ¿O le meto abajo? ¿13 pepos? Sí Métela ahí, va O le vamos por puertas En verdad Pégale aquí Pégale aquí Un pepo y una explota A ver qué hay abajo ¿En la puerta? Sí, pepo y explotar la puerta Tírale Pues sin linterna, tío Está cerrada Está cerrada esta, tío Vale Está cerrada esa No llegamos, ¿eh? No tengo, no tengo Pero yo veo bien Me da, me da Es muerto, vale Tengo un saco ahí al lado Voy a ir para atrás con los pepos Aguilda, ¿eh? Tiene una base con loot por fuera, ¿eh? Sí Ese tío Quiere un semi con explotación Con... ¿Balas? Dame, dame, dame Dame el semi con bra No, te lo cargo Mira el explosivo al suelo Mete... Mete loot en la otra base Es la que tenemos aquí No lo veo ¿La han matado? Sí, la han matado Que no tenemos para esta base, bro Yo Coloqué en casa Yo creo que sí nos da Que haya explosivos Hechos Entrarlo hubiésemos entrado Pero era Era complicado Tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 17 misiles Ya ves que si le hubiésemos entrado Vamos a buscar otra más chill Necesitamos buscar otra más barata Y sacarle profit a la barata Y luego se la pegamos Que nos dé a... Bro, hay que reidear Escúchame Volca Volcano Agárramelo usted con la mano Alguna alrededor Medio que Cerca de la pola Que va a tener muchos compos Y seguro nos da HQ ¿La buscamos? Y la de... La de los que tenían los voltis, bro Aquí estaban los tíos subidos con los volt brothers Está adentro, ¿no? Sí, sí O tú has saltado en piedra Soy yo, soy yo Bro Creo que esto sería hinchada Easy 4 pepo aquí Y luego las puertas del fondo Aquí, 4 pepo Y si quiere asegurar Y si quiere asegurar Le metemos 8 aquí O 4... No ¿Para qué 8? 4 aquí También Esto es easy ride, bro Voy a traerme el OU Uno por detrás, Tore A tu derecha ya En la carretera Se dispara Muerto Ahora viene el otro ¿Dónde está el otro? El otro Le da mucha hit y me deleteo Mucha hit lleva La SMG es que tira pelotilla Es que hay mucha base grande aquí Son los de la base grande Hacemos ese ride rápido O nos van a hacer counter Pero volando Sí, si counter nos van a hacer Pero nos da tiempo yo creo Vamos por una torreta también Tengo tarjeta azul Me puchean, bro Pero ahí te vas a pegar Con los que yo me estaba pegando Ya, ya, ya Lo sé Es que acabo de matar uno Vale Que me mataba a los dos Como se ha gualeado Lo veo en el coche Muerto uno Vale, uno y al fondo Lo ves Le da una Coordenadas Eh, 150, 160 Tú 120 Ay, que no me puedo bolear Le da dos a este ¿Te ha matado? No, no, no Le he dado al que te disparaba ¿Y el que venía puseando? Están al fondo dos No medicina, loco Aquí en mi posilla Que susto Vale, Daniela Me volaron, me volaron Me volaron Tiene respawn infinito, bro Claro Si viven ahí Son los de la acera Creo que tenemos que reciclar Aquí un poco de tela Y Y Echarle huevos A ver, bro Yo Mira Yo huevos le voy a echar Todos los que tú quieras, ¿vale? Si Pero la realidad es la realidad La realidad Es que Va a salir un raideo De 10 Me encanta ¿Qué está haciendo Volca? Comiéndome una ensalada, bro Qué guarro Esa casa que hemos visto Serra idea Y si Tiene No gastará mucho Vale Pero Hay que ir a doble launcher Y rápido Voy a poner Dos torretas Y vamos a ir con el mini Con el mini La barra idea Brother Eso hay que asegurarlo, tío El mini El mini Y se lo van a llevar Y se lo van a llevar En cuanto lo dejamos en la puerta No, porque le vamos a poner dos torretas Creo que se ha estrellado un heli Voy a ir para allá, ¿vale? Voy a buildear eso Vale Yo estoy sacando tela Voy a hacer las torretas Es que si van a sacar tarjetas rojas Puede ser que se van a petro, ¿eh? Pues que se vayan, bro Porque yo llevaba azul Nos viene puta Hostia, ¿tú tienes la torreta prendida? Hola Casi, ¿eh? ¿Eh? ¿Sí? ¿Tienes la torreta prendida? No Voy a tener que quitarla del techo, brother ¿Cuántos pepó querés? ¿Eh? ¿Aquella casa? Sí Pues Cuatro en la pared Yo le tiraría Y luego serían Pues tres y tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez, pepó Llevo tres, seis, siete, ocho, nueve ¿Y tú? Los que te he dado Nueve y nueve llevamos No, no Yo no llevo los que te he dado Os pillo más Me vuelan, me vuelan Cuarenta de vida, ocho de vida Yo estoy muy tocado también, ¿eh? Vete al hielo Vete al hielo De una Muy focus, ¿eh, tío? En matarnos, ¿no? Sí Aquí vamos a tener mucho counter, ¿eh? Lo sabes, ¿no? Hay solo el low del mini, ¿eh? Ciento sesenta y ocho Aquí la voy a poner, ¿vale? Dale, bro ¿Me autorizas tú? Sí, te autorizo yo, ¿verdad? Vale ¿Ha encendido? Sí, pero no me gusta No me gusta eso, tío Ponla así, así Si se aparece, mejorala Y perfecto Esta te la baitean La puedes quitar ¿Tú sabes cómo se va a hacer esta? ¡Uh! Bro, Brody, es un tío solo, ¿eh? Es un tío solo, bro Guarda aquí todo Tienes... Tu mochila, déjala en el suelo Rápido Vamos, mete eso ahí Deja los pepos Llevo feo uno, ¿eh? Vamos por ahí Cierra, 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 cierra Gua, aquí hay de todo, ¿eh? Va a subir, ¿eh? Está petando el armario De una, Brody Está petando el armario La ha petado, la ha petado Ha cerrado No No nos ha petado una puerta de chapa ¿Ya? Está cerrado, Brody Sí Está ahí, va a salir No, no va a salir El raideo es suyo, Bro Mira la caravana, Bro Le se la rompo Quítate Espérate, cubro la puerta ya Joder, se van las piñas Tomás por... Hay que romper la cerradura De la furgo ¿O qué? ¿Eh? ¿Tien de vida? Está poniendo más fuerte Va a salir este tío, ¿eh? Vale, vale Rota Bien ¿Tiene algo? Piezas buenas Escúrame, ¿eh? Sí Creo que viene, ¿eh? Armas Vale, solo por arriba No hay más puertas, ¿no? Eh, más armas Sí Voy a intentar llévarme Todo lo que pueda, ¿vale? Vale, llévatelo ¿Piezas de coche las queremos? Sí Va a abrir, va a abrir, ¿eh? Vale Se ha autorizado aquí Ha salido un colega, creo Me he llevado todas las geringues Que le fuegan a los demás, bro Dale Me han matado por fuera Un AK, bro Un AK por fuera, hermano No le hemos echado a pegar a mí también Me ha salido a él Me ha matado, ¿eh? Intentando irme con los pepos, brother Saben lo de la base ya, ¿eh? Lo tienen picheado ¿Qué tal? ¿Qué tal intentáis con los pepos y te la han pillado? Sí ¿Te han quitado los pepos? No, no, no Está la torreta cubriendo Pero no hay mucho low Voy para allá Las caravanas se las explota completamente Y por eso ahora van a querer el mini Para poder irse Estás ahí cubriendo, ¿vale? El tío, bro Hay que ir equipado, tío Voy con Sam y yo ya te espero ¿Vamos juntos? ¿Tienes para mí? No, no Tienes que salir en base Yo estoy aquí ya Pero no me quiero acercar mucho Quédate por las piedras A ver si escuchas la torreta Y usa esa info Ellos siguen en su raideo, creo, ¿eh? El tío está en el... En el razante, ¿eh? ¡Hostia! Metiendo con los pepos, Volca Vale Andando, ¿eh? ¿Andando? Sí, sí ¿Y no te pases ahí un shield, te lo hago? No, puedo tirar la mochila en una esquina Vale, vale ¿La tiro? Estoy contigo Estoy contigo, estoy contigo Estoy para casa O sea, calme, venimos, bro Este raideo es bueno Escúchame, escúchame ¿Qué? Vas para casa, llévate esto, bro Que me ha matado yo a un tío con cositas Voy a intentar quitarle la cara Vale Se te ve mucho el launcher Ponte la ropa ¿El launcher? ¿Eres la mochila? ¿Se me ve? Sí, claro Se está pegando Los otros no se pueden ir Porque como le ha roto el coche, ¿sabes? Creo que no viven cerca Y no salen ¿Es posible, amigo? Lo mío es imposible Vale, vale Va otro por detrás Se lo va a grubear ¿Te llevó algo de casa? Brother, tengo el pool aquí, hermano Estoy yendo Son varios Son varios pools ahí Este viene a tantear el mini A ver qué Claro, van a petar a torretillo Intentad baitearla para llevárselo Hostia, bro Está el tío aquí escondido Se ha escondido aquí con una, cabrón Detrás de un de estos de paja Pues estoy llegando, brother Está detrás de la base de raideo, hermano Detrás de la base de raideo, eh Llegando Se van ¿Y no se llevan el mini? No ¿En serio? No Hermano, yo no podría dejar ese mini ahí Te lo prometo Me han volado Se va, brother En mi posse En mi posse Un full, bro En mi posse Tore, tore En mi posse Estoy yendo Voy con Python Con incendiaria Va hacia ti Va hacia ti, bro Va hacia ti ¿Eh? Lo ves en la montaña Sí, lo tienes que ver Ya va a full blanco, eh Lo veo, lo veo Sí, sí, sí Y por detrás viene, eh Ah, le he dado dos incendiaria, bro La Python da mucho asco Lo veo, lo veo Lo veo 170, 170 Por fuera de la Arti Vale Pues ya sabes quién son Son del hacer grande, bro De allí al fondo, tío Lo veo, lo veo, lo veo, eh Me ha matado, bro Me ha matado Rick Tengo un saco ahí al lado Dispárales, Tore Dispárales, Tore ¿No te lootea o va a lootearte? Sí, está aquí looteándome Looteándome Aquí ya Te lo distraigo, ¿vale? Muerto Buena, bro Ah, ah, ah ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Eh, da Eh, eh Oh, no, no Ah ¡Ah, ah, ah! ¡Corre! ¡Le he matado! ¡Corre! De nada, amigo mío Qué bueno, brother De nada Pero si nada Muerto, 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 traca Muerto, traca Voy yo, voy yo Tú tienes más Tú tienes la alma Yo llevo cuatro AK Me voy Vale, vete, vete, vete Ah, casi Este es un Atomi Ah, sí? Pues no sé Me ha asustado Uh, qué buena, brother Bro, el tío se había dado la vuelta Para matarme Sí O sea, él me había visto primero Se iba por el bosque Se gira Me mata Y viene a lootear un semi Teniendo ese inventario, bro Yo llevo tres AK Y tres AK MP5 Dos semi Que uno es mío Y la Python Y tres pepos de alta Para reventar la torreta Llevaba ¿Qué quieres comparar? No, no Que lo bonitas que son, amigo mío Están bonitas, eh Haces pipí El loco Vámonos a romear la nieve, hermano Con el T y el motopico, bro Espérate que esta está rota ¿Tienes que arreglar alguna? Nueve de HQ Buah Buah, qué cosa más bonita, bro Ay, Dios mío Qué cama bonita Vamos a romear la nieve A que silencio, eh Venga ¿Vamos? ¿O qué quieres hacer? Sí, vamos Vamos a romear la nieve Venga Bro, yo me iría Más para allá Para allá, ¿sabes? Para L12 Sí El Eli Bro, pues también te digo yo A los asquerosos estos también Les metí a una, eh ¿Hasta de aquí? Sí, sí Aquí tienes dos de azufa Ya ves Las he olido Y aquí abajo Olfato de lobo, amigo Olfato de lobo Ahí tienes otra, Chucho Aquí, Chucho Dos tíos Delante mío Pues ya está dormido Dos más Hay otro más ahí Dos Tres Hay otro más aquí Con un arco Ah Consentida pero mala Si me das un beso Puede ser que te vea Piedra La tiro ¿Sabes? Acá en el cuerpo Oh mamá Oh mamá Aquí ya no me parmean Ya me están disparando con volti Estados Unidos, tío Pero no lo prohibieron, ¿no? Oye No sé, eh ¿No? Bro, ¿no? Puede ser la nuestra, sí Por si no damos Es allí Ahí es Vamos a ir, vamos a ir, bro Allí veo que falta una puerta Ahí arriba, eh ¿Tores? Eh Ahí, ahí es MP izquierda Sí, sí Lo volamos, eh Yo no veo a nada Vale, lo veo, lo veo Lo vuelas tú, ¿no? Vale Tengo otro aquí Vale ¿Lo looteo? Sí Y darle la MP Vale, ¿otro aquí? Vale Vale, ¿otro aquí? Full ¿Vale? Eh, detrás de la casa Creo que es Hazy No sé si full o Hazy ¿Qué casa? Eh, la casa esta delante tuya Aquí tiene tejado hacia afuera Está detrás ¿Me han matado? Vale, está tocado, muy tocado Ok Ábrete, ábrete No le da ninguna Se esconde Tiene Tommy este Me ha caleado Tranqui Muerto Muerto el otro En la roca En la roca uno Ahí entra en medio de la roca Con arma Aquí delante mía Lootealo ¿Dónde lo Tommy? No Creo que así esta casa, eh Porca Vale Eh, está open ¿Me tiro? Vale Vale No esto está grifeado Hace rato Subo Tengo un full ¿He muerto otro ahí? Un full En la de ladrillo Cuidado, cuidado Que te dispara el de ladrillo Y te mata, eh ¿De ladrillo? ¿Aquí arriba? Vale Aquí delante En la mía En la mía Ok, ok Tranqui Muerto este Me ha tirado Me ha tirado ese Vale Tengo un tieso Aquí en la casa esta Donde he muerto yo abajo Detrás de la casa Te piqué izquierda Me tengo que mover Me tengo que mover No me puedo balear aquí Me va a disparar ese ¿Tú ves? Me looteo Uf, buena No, no, tranqui Tranqui Me lootearon Joder ¿Te han matado? Sí, 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 sí Tengo muchos Muchos artis Ustedes pierdes tu full, eh ¿Sí? Pues bien ese 2x2 No te preocupes Sí, sí No, no, esos son otros Esos son otros Qué buena La ha hecho de Madre No se le veía nada, bro ¿Quién te ha matado? Lucía Es que me ha matado a mí Me metió mucha doble hit Y me ha matado Con un M39 silenciada Voy a ir sacando info ¿Qué haces? Que venía a wildearnos Aquí uno a la casa Iba vestido de sinvergüenza Delincuente ¿Quieres que raideemos rápido La de piedra esta De esta gente? La que íbamos de primera Yo te diría que sí No, no, no Yo he visto salir de aquí Mucha El 2x2, sí ¿Vamos? ¿Me llevo 3 pepos? Sí, y ATF unos Venga ¿Tienes para asilear? No Pero digo yo que tendrán A ver si no fallo Yo era el pego Dale 4 Dentro, ¿no? Se abrió, bro Con 3 Sí, hay una puerta allí detrás Dale al techo Dale al techo El que falta ¿Me puedes subir? Yo creo que esto está raideado, bro Está raideado, creo, ¿eh? ¿Por qué? Le meto otro ¿No tienes la escalera? No Se me ha olvidado Tira un pepo al fondo Vale Aquí hay cosas Hay cosas Hay cosas, ¿eh? Vale, chilea Hay equipos Eh, estoy cerca Que se mete dentro Pero en el otro lado hay caja, ¿eh? Te quiero ver, ¿eh? Pues se van a meter Se van a meter, ¿eh? Ahí queda mole Ahí queda mole, bro ¿Tienes para chilear? Chilea tú Hay que salir Ah, coño, que ha girado el tío Ya puede, bro Bro, yo voy a salir Para acá, ¿eh? Vale ¿Y tú? ¿Para dónde? Allá también, vamos Ah, bro Te muele Te muele, te muele, ¿eh? ¿Tienes? ¿Tienes lado? De arriba, estamos jodidos, ¿eh? Me meto ahí abajo Me curo Muerto, ¿sabes? Bueno, hay otro Tengo madera Me curo yo ahora Este, ¿eh? Este, ¿eh? Roto la caja Hay armas aquí, ¿eh? Vale Voy, ¿eh? Voy yo Vale, en la base No, 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 no Torre, torre, torre ¿Entra? Se me ha tirado por detrás No me daba el giro, bro Me ha matado, tío ¿Solo uno dentro? Sí, me ha puseado un tío con AK, bro Me mata, me mata, me mata Tengo todas las AK, ¿vale? Vale, vuelvo ¿Murió el tío o qué? Sí, lo han matado desde fuera, bro ¿Vale? ¿Dónde? Lo veo Fuera, fuera Es un nack, ¿no? Sí, sí Muerto, 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 muerto Muerto otro Bueno, bro Estoy contigo Coger las armas Ok El dueño, ¿no? Sí, sí Hay unos bondes, hay unos bondes Sí, sí Me he equipado He demolido yo Yo tengo tu full, ¿eh? Ah, vale, buenísimo ¿Y el mío? ¿Me da pala de acá? Sí, tomo Aquí tengo 70 Vale, este tiene más cosas Jeringa y MP Meto cosas, ¿vale? Dale, hay gente por fuera Pruéame Se ha metido, se ha metido ¿Puedo abrir? Sí ¿Vas bien? Sí, tío Otro, otro Te vino otro, ¿eh? Es subir, ¿vale? Sí No pongas ahí, pare ¿Claro? Entra, entra Pon aquí Un marco Para otra puerta Este también tiene arma No, ya no me queda madera Gua, casi se lía Pero vamos La recupera ahí, sí Lucía, son Son los de Estos vienen de allí Desde aquel lado de la arti Desde este, bro Los de allí son Los de la caravana Ok ¿Nos llenamos? ¿Nos llenamos, vale? Llénate, sí Yo creo que no hace falta Ni borrar el volca Me ha pusiado Nota con el AK, bro Traje de Rat Full Yolo Y me he girado Y me ha faltado Se me ha quedado la mano A nada, ¿sabes? A un milímetro De poder darle, tío ¿Que no te he dado la sensi o qué? No, no me dio la sensi Vámonos Suelta aquí rápido Y vamos para allá Antes de que se haga de noche Solo quedaba eso 200 de grasa Ah Bro, esto hay que meterlo dentro, eh Que ahí venía uno a colarse Un tieso